Si les gustan las plantas tropicales como la oreja de elefante, las palmas y otras variedades, es el momento de venirse a su tienda Costco y comprarlas. Están por $33.99. Las acabo de ver y bueno, ando viendo por aquí cuál me falta, cuál no tengo para llevármela. Mira esta qué hermosa está. Preciosas. Esta preciosidad. Mira nada más qué tamaño de hojas. Hermosa, hermosa. $33.99. Plantas tropicales aquí en Costco. Estamos en el norte de California. Vean la variedad. Esta está hermosa también. Qué bonita. Arránquense a su Costco más cercana. Si están en el norte de California, porque no en todo el país se puede tener plantas tropicales. Pero por acá, en el norte de California, sí podemos tenerlas. $33.99. Ojalá y alcancen a comprarse una porque ustedes saben que en esta tienda las cosas vuelan. Bueno, me voy a buscar la que me voy a llevar. Creo que esta no la tengo todavía. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!